Hoy os quiero traer un vídeo muy especial. ¿Por qué? Pues porque hace poco ha sido mi cumpleaños y me he dado cuenta que cuando va pasando el tiempo en mi vida, pues no soy tan joven, evidentemente, y hay ciertas cosas que os quiero explicar un poco para ver si a vosotros os pasa también. Y si nos pasa, pues os pasa algún día. Entonces, el vídeo de hoy va a tratar de cosas que te das cuenta según te haces más viejo. Vamos allá. Bueno, bien, una de las cosas que te das cuenta que pasan cuando eres más mayor es que pasas a tener el síndrome que yo llamo el síndrome del lobo solitario. Y diréis, ¿qué es eso el síndrome del lobo solitario, Jairo? Pues muy bien. Cuando tú eres jovencillo, te juntas con un montón de gente, te juntas con tus amigos, siempre está rodado de gente. ¿Qué pasa? Que al final hace las mismas cosas que hace esa gente. Según vas cumpliendo años, te vas dando cuenta de que lo que no aguantas, no lo aguantas. Es decir, a ver si me explico. Por ejemplo, tú tienes, pues, alguien que en tu grupo no te cae muy bien, pues al final ¿qué haces? Pues te asuda todo, pues no te juntas con esa gente. Y es muy difícil disimular ese aspecto. Entonces, según vas cumpliendo años y hay cosas que no te gustan, pues tiendes menos a disimular. En cambio, cuando eres más jovencillo, sí que todos hemos tenido un grupo de gente que siempre se hacía lo que alguien decía, aunque tú no quisieras hacerlo. Pero lo hacías, ¿por qué? Por miedo a que la manada te sacara afuera. Según vas cumpliendo años, te vas haciendo más solitario y haces lo que te da la gana. Bueno, bien. La segunda cosa que te das cuenta cuando te haces mayor es el ritmo que tienes para resistir las noches de fiesta. Es decir, me explico. Tú, cuando eres jovencillo, aguantas toda la fiesta que te echan encima. De hecho, es más, solucionan la resaca con un plato de macarrones o un bocadillo o un kebab. Al día siguiente estás hecho una rosa. En cambio, cuando vas cumpliendo años, te vas dando cuenta que las resacas no dudan un día, sino que pueden dudar dos, tres, hasta cuatro días. Y ya no te digo nada más si vas arrastrándola durante toda la semana. Es decir, eso es uno de los síntomas de los que te das cuenta que te estás haciendo mayor. Otra de las cosas que hacen que te des cuenta que te vas haciendo mayor es el estilismo. Es decir, tú cuando eres joven siempre estás buscando la última moda. Es decir, quiero este chándal de tal marca, quiero estas bambas de tal marca, quieres un montón de cosas que están de moda, que toda la gente las tiene y generalmente suelen ser cosas caras. Pues muy bien. Cuando te haces mayor, lo único que buscas es la comodidad. Es decir, te sudan todo lo que... te suda la ropa que lleves, te suda lo que opine de ti la gente. Al final, mirad, yo os voy a poner un ejemplo muy gráfico. Por ejemplo, tengo aquí este modelo de zapatillas de abuelete que son ergonómicas. No sé si sabéis lo que es el concepto de ergonomía, ¿no? Pues bueno, que estás cómodo con ellas. Y yo me las pongo en verano, en invierno, me las pongo a todas solas. ¿Por qué? Porque estoy cómodo. Que María José las ve y se le ponen los pelos de punta. Me da igual si es que estoy cómodo con ellas. Bueno, otra cosa más de la que te das cuenta de que te haces mayor. Es cuando empiezas a hacer comentarios como, buf, vas por la calle paseando, por ejemplo, y ves un grupo de jóvenes, de jóvenes, me refiero a chavales de 15 a 17 años, y dices, madre del señor, y esta gente me va a pagar las pensiones. Cuidado, que todos llegamos a hacer ese comentario en alguna vez de nuestra vida. Por lo tanto, cuando llega un momento que pasas de criticar a tus padres como si fueran unos carcas o que están anticuados, en cambio a criticar a lo que viene por detrás de ti, con comentarios como diciendo, madre mía, están atontados, están apajotados, cuidado. Ahí échate a pensar que has llegado a una época en tu vida que te estás haciendo mayor, muy mayor. Bueno, y ya por último, os voy a decir síntomas que son claros a la hora de ver que tú te estás haciendo mayor. Uno de los síntomas es, primero, cuando vas a los supermercados y compras diferentes precios, ojito, ese es uno de los síntomas. Otro síntoma es, por ejemplo, que aparte de comparar precios, te gusta ver todos los suavizantes que hay en el supermercado, porque ya te preocupas de que la ropa que te pongas huele bien, ¿sabes? Aparte que es de fuera cómoda, como he dicho antes. Otro síntoma es que en tu casa tengas una bolsa en el armario llena de bolsas, ¿sabes? Que tengas una bolsa para guardar bolsas. ¿Qué más síntomas podemos tener cuando nos hacemos mayor? Pues bueno, pues que dejas de beber cerveza y empiezas a beber vino. Eso es otro buen síntoma, ¿eh? O en cambio, dejas de beber cerveza barata y te compras cerveza tipo franciscanen, tipo afligen, bueno, cervezas de más calidad. Eso sería otro de los síntomas. ¿Más síntomas? Pues yo qué sé, por ejemplo, que vas con cuidado cuando pisas el fregado. Más síntomas. Por ejemplo, que pasas de ser tú el que echa la bronca a ser tú el que echa la bronca y que te molesta todo, porque al final ves niños por la calle chillando, te molestan. Ves perros ladrando por la calle, te molestan. Cuando tú empiezas a molestarte por cualquier cosa, ojito, que te estás haciendo mayor. ¿Otro síntoma? Pues los domingos levantarte a las nueve de la mañana. Vamos a ver, si tú los domingos te estás levantando a la mañana, piensa que ya no es un chaval, ¿eh? Bueno, también otro de los síntomas es que cuando pones la radio y suenan los cantas principales, por poner un ejemplo, las canciones más actuales no las reconoces. Es decir, cuando tu lista de la música se queda en el reggaetón, que era el Benau, o danzando duro, ojito, que ya vas teniendo una edad. Pero bueno, yo creo que con esto he puesto unos ejemplos gráficos de cómo nos vamos haciendo mayores los que todavía somos jóvenes. Aunque bueno, yo realmente ya con 38 años, como comprenderéis, tampoco estoy hecho un chaval, pero bueno, me mantengo, me conservo en buena forma y yo creo que estoy bien. Si no, ¿no? No estaría aquí diciendo payasadas, ¿no? Bueno, ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Podéis dejarme en los comentarios si creéis que soy viejo o no. Yo creo que, yo creo que, yo no sé ya ni lo que soy. Así que nada, que os quiero un montón y nada, hasta el próximo vídeo. Que me voy de vacaciones la semana que viene. Así que os traeré cosas de mi tierra, del viejo. Hasta luego.